Bueno pues después de haber pasado a echarnos un medio pollito por ahí seguimos la caminata con estas señoras pollito y carnita seguimos la caminata aquí con estas señoras vamos a ver que descubrimos cabal vamos a caminar para hacer digestión miren la verdad que aquí es bien bonito y es muy completo les recomiendo que visiten porque aparte que van a encontrar como o sea van a encontrar el zoológico van a encontrar cuevas van a encontrar lugares donde poder este recrearse, jugar, bañarse hay piscina, cancha así como ahorita que no se como hemos venido a caminar o sea es un lugar no se si puede decir así es la verdad algo así algo así viene haciendo hay para jugar fútbol y voleibol hay otra cueva vamos a ver a la misma cueva es que aquí creo a ver no esta es otra no quieren subir hay piscina de aquí a casa uy por arro que no te caigas uy es otra pero aquí no hay un mugo no y aquí que será hay que llevarlo pero esta es más cortita no me vayan a asustar yo no voy a hacer borrar nada nada y hola jola es para arrollar ahí y limpiar un poco ah si ese es el tope pues si ay no me va a salir algo así algo bueno lo que pasa es que es cortita si no ven nada los amigos vamos vamos a ver bueno es otra cueva otra cueva más en la que se vienen a dejar ofrendas pero aquí no hay tanto humo como en la anterior lo que sí es que tenés que tener cuidado aquí mirad es con los vidrios pues aquí si hay vidrio ahí está mire entramos ahí a la cueva vamos a ver vamos a ver que dicen las señoras por allá ¿continúes ni entenia? baje señor voy a tomar un foto ah disculpe pues así aquí casual en la cueva ajá tin tin esta señora rápido hacen amiga ahí están platicando y mirad de aquí para allá hijo lo ves que en medio se asoma algo así ay no callate unos chiles y yo anduve ahí ah dale pues pero ahí siento que aparte de hacer cosas buenas pueden hacer cosas malas también verdad ajá o sea mal hablo en un ámbito de que hay de todo en este mundo hay de todo en la viña del señor bueno bueno pues vas a acabar de hacer un partido un partido de fútbol un partido de fútbol y como ahí dice cueva dice es para la misma cueva dice ajá seguimos dando vueltas aquí a ver que hallamos para dar una buena trotada no no ya me lo dirá sol pues no ajá acá va eh o sea que estarán en otro lado una botellita de que es eso el cadáver el cadáver de quien sabe que es eh hola como que fuera eh es es spirit drink dicen rara reserva dice pero no dice que es es eh es una marca whisky la ta 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 la ta 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 la ta 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 ahora ta 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 y este que es rillo también eh la ceca se guarda y eso que calo para sembrar lleva ahí a la semilla ajá si la semilla si la semilla la semilla para las poñas de acá eh ha estado conociendo usted bastante yo deón la conozco ah no, habrá lagarto por ahí la mamá la mamá si la vieja si la vieja ahí le ha hecho bueno pero este está no poniendo el pelo la mamá si la mamá Gracias.